...de alta envergadura y no te puedes mantener de pie, tienes que correr a los cerros de inmediatamente, refugiarte. Ese tipo de lenguaje que adoptamos los chilenos después del 2010 es absolutamente positivo, me imagino, desde lo que pasa ahí en el día a día. Totalmente, y es reinteresante lo que mencionas porque puede ser tan sencillo, tan sencillo decirlo. Son frases que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, porque generalmente se piensa que la instrumentalización es la medida estructural para convivir con cierto tipo de fenómenos, la alerta. Hoy día Japón tiene preguntas muy interesantes, después de lo que pasó el 2011, el 11 de marzo, donde todas sus medidas estructurales de mitigación en gran parte fueron sobrepasadas, donde los diques, los muros contra tsunamis, las compuertas hidráulicas, los sistemas de alerta temprana, sofisticados, en algunos lugares sí funcionaron, pero en muchos lugares no funcionaron. De alguna forma, la gente en Japón, mucha gente confiaba en las medidas tecnológicas y estructurales que les garantizaban seguridad. Y obviaron las señales de la naturaleza como las que mencionas tú. En rigor, el día que venga un gran terremoto en el norte de Chile, la sirena contra tsunami, que es un sistema tecnológico que se active, me avisa si hay peligro o no de tsunami, probablemente no va a funcionar, probablemente va a colapsar, probablemente se va a cortar la luz, probablemente van a haber explosiones. En rigor, lo que me avisa si viene o no viene un tsunami es el gran movimiento en la costa, y eso es una señal de la naturaleza, no es tecnología. Si yo veo una anomalía, es sentido común, es conocimiento, es educación. Si yo veo un comportamiento anómalo del nivel del mar, un levantamiento súbito de la marea, como si una marea alta subiera rápidamente, o una recreación del nivel del mar, ciertamente eso me hace sentir, ciertamente, de que es probable que el mar salga. Si yo tengo un muro, un rompeolas como en Japón, de 9, 10 metros de concreto reforzado, y no veo el comportamiento del nivel del mar, voy a estar ciego a las señales de la naturaleza. Por lo tanto, hoy día, hay que entender de que la naturaleza nos avisa, la naturaleza nos informa, y es por ello que nosotros tenemos que saber detectar esas señales. El movimiento que no te permite mantenerte en pie es una, o dos, el movimiento que no te manda al suelo, pero es muy largo, es un evento muy largo, es un terremoto lento. Ese evento también puede generar un tsunami importante en la costa, por lo tanto, o me voy al suelo de una, o es muy largo. En ese caso, también tengo que tomar la decisión de evacuar a una zona segura, y eso implica una zona elevada, sobre la altitud de 10 metros, y si no cuento con una zona elevada, las cercanías donde yo estoy, mi familia, mi grupo, etc., evacuar verticalmente en cualquier estructura que sea un techo, una vivienda, un piso superior, etc. Marcelo, ¿dónde estoy perdido? En la cadena, inmediatamente después de un movimiento telúrico fuerte. ¿Cómo se arma la cadena de la ONEMI? ¿Cómo reacciona a quién llama? ¿Quién llama a la ONEMI? ¿Cómo funciona el subtel? Ahí estoy confundido. ¿Cómo se produce eso? Bueno, la verdad es que antecedentes específicos no tengo del organigrama, pero hay que entender varias cosas. Una cosa es cuando el evento ocurre y tú estás en el lugar donde ocurre. Si yo estoy, como el 27 de febrero del 2010, yo estoy en el área que se desplaza, en la zona de ruptura, en rigor, toda la decisión, el manejo de la emergencia, mucho queda en las personas. En ese minuto, cuando uno cuenta con pocos minutos para tomar una decisión, donde se juega la vida o la muerte de las personas, yo tengo que estar educado y tomar una acción. Segundo, es que ciertamente las organizaciones encargadas del manejo y la gestión de emergencias tienen que evidentemente manejar y coordinar todo este proceso. En el caso de un terremoto, claramente hoy día, con potencial tsunamigénico, sea capaz de generar un tsunami destructivo en las costas, están articulados tanto el Instituto Simológico Nacional, la Universidad de Chile, el Servicio Hidrográfico y Hidrográfico de la Armada de Chile, el SNAM, que es el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos, y ONEME. Estas tres organizaciones están articuladas y están conectadas por distintos medios redundantes de comunicación. Eso es consecuencia también del 2010. Estas tres instituciones hoy día tienen turnos permanentes y eso también es consecuencia del 2010. En la práctica, ciertamente, el Servicio Sismológico Nacional tiene que evaluar, localizar, calcular magnitud y esa información es un input, ciertamente, para el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos que, con esos datos, junto a una serie de otros datos de origen internacional, sean las redes de nivel del mar, sea el sistema interconectado de mareógrafos, en las costas, que se ha actualizado después del 2010. Hoy día tenemos una red muy robusta en nuestras costas que nos permite, en tiempo real, y con una frecuencia casi de un minuto, ver el comportamiento a nivel del mar, cosa que no ocurría antes del 2010. Y, entre estas dos instituciones, junto con ONEME, manejar este tipo de información. Ahora, ¿cómo esa información se... Desde ONEME, una vez que está confirmada la generación de un evento, se contactan con los directores regionales de emergencia, y ahí empieza a bajar al alcalde y a todas las autoridades locales. Pero, en la práctica, ese es el proceso, ese es el organigrama. Pero, en la práctica, en el momento de una emergencia, hay muchas cosas que parten de abajo hacia arriba también, que es la comunidad que está expuesta. Otra cosa es el manejo también. Son cosas paralelas que se van dando a la vez, porque, lamentablemente, cuando ocurre un terremoto con tsunami, son procesos muy rápidos. Hay muy poco tiempo para tomar decisiones. No es lo mismo que entre en actividad el complejo volcánico Puyegua y Cordón Cauye, que te avisa con horas que viene una erupción. Hoy día, el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur, OBDAS, en Temuco, que depende del Servicio Nacional de Geología y Minería, ciertamente, con todos los instrumentos y sistemas de monitoreo, es capaz de avisarte con horas de anticipación que viene un evento. Y una vez que ocurre, uno evacúa a la gente con tiempo. O sea, hay todo un proceso. En este caso, no es así. Cuando viene un frente de mal tiempo, cuando vienen marejadas, nosotros les avisamos a los pescadores. Y el pescador sabe que tiene que guardar su bote, amarrarlo bien, etc. El terremoto de tsunami no es así. Ocurre, nadie sabe cuándo va a ocurrir, nadie te va a avisar, y el tsunami probablemente puede llegar en un peor escenario, incluso en 15 minutos. Y por lo tanto, yo tengo muy poco tiempo para tomar una decisión informada. Y eso implica que debemos profundizar en el tema de la preparación. Es por ello, esa es la diferencia de muchos eventos naturales. Un huracán, si tú te vas de vacaciones a Playa del Carmen, y viene un huracán, ese huracán tiene todo un proceso. Se empieza a incubar, empiezan a aumentar las isotermas en el Océano Atlántico, el sistema de modelación de huracanes de los Estados Unidos, la avisa toda la cuenca del Caribe. En rigor, la gente empieza a prepararse, empiezan a pegar palos en las ventanas, empiezan a evacuar. En rigor, te das cuenta que es distinto el ritmo, y por lo tanto, cuando hablamos de terremotos y tsunami, y es por eso que son tan mortíferos también. O sea, 19.000 víctimas en Japón, un país desarrollado después, y principalmente por tsunami, principalmente por inmersión, gente que murió ahogada, te hace pensar que estos eventos son realmente peligrosísimos. Marcelo, vamos a abrir la conversación también a las personas. Pusimos en nuestro generador de carácter ahí, pregúntele a Marcelo. Entonces, la gente que tiene dudas, y que esto puede servir también como una conversación en la cual se puede seguir reeducando a este Chile sísmico, nos acaba de llamar Vanessa desde el litoral central. Vanessa, buenas noches. Hola, buenas noches. Vanessa, ¿cuál es tu pregunta, cuál es tu duda, inquietud en torno a los movimientos sísmicos, y que Marcelo quizás podría contestarte? Sí, mira, mi duda es la siguiente. ¿Qué pasa con todos estos departamentos que están construyendo acá en el litoral central, que me compré ahora uno en verde? ¿Qué pasa? Porque son suenas inundables. ¿Qué pasa con el tema de las alarmas en el sector, por ejemplo? ¿Y qué tanta...? Porque la evacuación vertical es hasta el piso 7. Y estos departamentos no tienen más de cuatro pisos. Entonces, digo, ¿cómo dan las autorizaciones de construcción en estas zonas, que son totalmente inundables, y que hasta el último piso no se salvarían? Y mientras más alto... Disculpa, antes de la respuesta de Marcelo, al momento en que tú compras el departamento, me dijiste que lo compraste en verde. ¿Tienes acceso a algún plan regulador? ¿Se te informa de dónde se te está entregando ese departamento? Sí, claro que preguntamos. De hecho, preguntamos el tema porque es un requerido que hay en Las Cruces, Bordemar creo que se llama el condominio, y preguntamos, bueno, al vendedor, y el vendedor dijo que estaba todo regulado, que habían hecho los estudios, y que estaba autorizado, y de hecho la hora comenzó. Pero nos hemos ido enterando por distintas páginas en Internet que efectivamente la zona en donde compramos es inundable. Entonces, ¿qué pasa en esas casas? Esa es mi duda. Respecto, imagínate después de lo que sería un seguro para este departamento que vamos a comprar, y que no es viable, porque como te digo, el edificio más alto es un piso 4. Pero no hay más arriba. O sea, plan de evacuación vertical es imposible en esa zona. Vanessa, te agradezco mucho la pregunta porque además hay muchas personas que están en una situación similar a la tuya, así que que tengan muy buenas noches. Sí, simplemente, adiós. Bueno, la pregunta de Vanessa es una pregunta que tal como tú decías, se le hace a mucha gente hoy día en Chile. Por una parte, los planes de ordenamiento territorial donde a escala comunal el plan regulador es el principal, es un plan que define los usos de suelo, define qué es residencial, qué es industrial, dónde pongo infraestructura crítica, el tema del transporte, las densidades urbanas, las densidades residenciales, etc. Y por lo tanto, si un edificio ya está construido y tiene los permisos para construirse en un lugar es porque el plan regulador lo permite. Y eso por una parte. ¿Y por qué lo permite? Porque ciertamente el hecho que exista la amenaza, en este caso que Vanessa pregunta de tsunami, el hecho que exista la amenaza de tsunami no quiere decir que no podamos urbanizar el borde costero. Si el tema es cómo convivimos, en este caso, con la permanente amenaza de tsunami y cómo podemos disminuir los niveles de exposición. Ahora bien, independiente de que la amenaza de tsunami es evidente, quedó comprobado para el 2010, ¿cierto? Y también quedó recomprobado para el tsunami de Campo Lejano que llegó en la madrugada del 12 de marzo del 2011 a las costas de Chile, que en esa oportunidad fue más pequeño, pero podría ser más grande. Todo depende de cómo rompe y otros factores más que influyen en eso. Pero en la práctica, el tema tsunami sigue siendo un tema huérfano en nuestra legislación. Hoy día tenemos un anteproyecto de norma que es la NTM 007, que es una norma que define y la guía general para el diseño de estructuras contra tsunami. Y lo más probable es que esa norma, una vez que se apruebe, va a tener una serie de anexos para específicamente definir aspectos relacionados como cómo urbanizamos, cómo ocupamos el borde costero. Pero esa norma sigue siendo un anteproyecto. Yo participé en esa norma en el Instituto de la Construcción durante el 2010-2011 y ya han pasado, no sé, tres años y sigue en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en un proceso, creo yo, de revisión. Sin embargo, no podemos darnos tanto tiempo. La verdad es que ese es un tema que tiene que zanjarse ya. Pero al momento en que yo quiero comprarme un departamento, ya sea en verde, uno que ya esté construido, ¿en qué debo fijarme al final? La verdad es que, primero que nada, un tsunami te puede encontrar en cualquier parte, independiente de que yo tenga una estructura. Primero que en esa estructura no va a colapsar por un terremoto. O sea, esa estructura, ese edificio, cumple con un estándar de diseño que es una norma de diseño simoresistente, ¿cierto? La NCH 433 y otras más que se actualizó incluso ahora después del terremoto del 2010. Por lo tanto, la estructura está diseñada con estándares mejores que previo al terremoto del 2010-1. Tiene que cumplir con ellas. Sin embargo, la estructura probablemente desconozca la distancia, la costa específica y a qué altitud está, porque independiente de que sea un edificio de cuatro pisos, hay que considerar a qué altitud está construido. Porque si el edificio está construido en la cota 10 metros, con cuatro pisos ya tengo un edificio con un margen de seguridad, ¿cierto? Y ese es un tema que yo debo considerar. ¿A qué altitud? ¿A qué altitud sobre el nivel medio del mar se localiza mi vivienda, mi residencia, la estructura, el hotel donde voy a alojar, etcétera, el camping donde voy a armar la carta, etcétera? Lo otro también es que hay que considerar la distancia que existe en la zona de seguridad. Porque una alternativa es la evocación vertical, que es un tema que en Chile no está normado y que de alguna forma es una recomendación particular que se hace a los edificios, que se hace a gente que vive en estructuras verticales en altura, pero hoy día nadie puede obligar a que un edificio o propiedad privada abra las puertas para que toda la comunidad que está tomando sol en la avenida del Mar de la Serena pueda subir, ¿cierto? Eso no es un tema, eso es un tema pendiente hoy día en Chile.